Vamos a continuar con lo de ayer. Ya comenté ayer que ayer era más rollero, ayer unas consideraciones previas que hay que tener de cara a plantearse lo que vas a hacer, tener una idea de dónde te estás metiendo. Y hoy ya lo que vamos a hacer es prácticamente pasar de las transparencias y dedicarnos más a lo que es el código en sí y lo que es la estructura de la aplicación. Vale, volviendo a lo que comentábamos ayer, una nueva aplicación directamente basada en ventana, que es la más básica que tenemos. Lo que conseguimos es un entorno en el cual nosotros lo que vamos a tener es una función main que va a lanzar la aplicación. El sistema se va a encargar de generar la ventana y generar todos los contenidos. Esa aplicación va a leer información de un archivo XML, que es el archivo InfoApp, bueno, en este caso TestApp2-Infoplist, que es el archivo en el cual hay algunos parámetros que van a utilizar para configurar la aplicación, algunos parámetros que van a tener relación con el tema de la firma y la compilación. Y luego una serie de información, en este caso está ahí abajo, MyNibFieldBaseName, que es lo que le da la información a la aplicación de cuál es el archivo de especificaciones XML, en el cual tiene los objetos que tiene que crear y qué objetos tiene que crear. Llegado un momento del arranque, cuando la aplicación esté, digamos, preparada, lo que hará será interpretar este archivo, o sea, leerá en el playlist esta información y cargará este archivo SIP. Ese archivo SIP es el archivo que, si yo le hago doble clic aquí, lo que va a hacer es cargarlo en Interface Builder y enseñarme qué es lo que realmente está ocurriendo cuando se lee ese archivo. Lo que ocurre es que una aplicación o un objeto que es el que lanza este archivo SIP, identificado como FileZoner, tenemos aquí cuatro ventanas cada vez que hagamos en Interface Builder. La que pone el nombre del archivo realmente es el proyecto de Interface Builder, el archivo de Interface Builder. Si cierro esta ventana, se cerran todas. Esto es la ventana, que lo puedo cerrar, lo que es el objeto ventana, que es de los que hay ahí el que tiene una visualización. La librería, que nos permite seleccionar objetos y incluirlos, ahora mismo no nos hace falta. Y esto es importante, es un panel de inspector en el cual tenemos cuatro campos, cuatro bloques, cuatro pestañas, que identifican los atributos del objeto con el que estamos trabajando, las relaciones, los enlaces de ese objeto con otros objetos, las características relacionadas con lo que es tamaño y posicionamiento y una información, la parte de abajo relacionada con el Interface Builder, que lo único que va a hacer es indicarnos aspectos como poner una etiqueta a este elemento, que se vea rojo en la otra ventana para poderlos identificar o simplemente darle un nombre, un identificador para que podamos controlarlo. Estos aspectos poco tienen que ver con lo que es la aplicación en sí, sino con la organización del Interface Builder, a excepción del primero, que es la clase que estamos utilizando. En este caso, fijaros como el FileZoner es de clase UI Application, es decir, el objeto que va a lanzar este objeto, el que se va a posicionar como FileZoner, es la aplicación en sí. Por el hecho de tener aquí un nombre de clase, inmediatamente en la pestaña de conexiones aparecen dos referencias, que son los outlets y los referencing outlets. Los outlets son aquellas variables que se han definido como variables de instancia del objeto, en este caso el objeto es un UI Application, es una instancia de UI Application, son aquellos elementos que se han definido como IB Outlet. Definir un elemento como IB Outlet es marcar una variable de instancia del objeto, de forma que esa variable de instancia va a poder ser accesible o va a poder ser localizable desde el Interface Builder. Es la forma de decir al Interface Builder que no considere todas las variables de instancia que hay en el objeto, sino aquellas que han sido marcadas, susceptibles de ser enlazadas. Luego tenéis referencing outlets, que lo que hace es quién me está referenciando a este objeto como outlet. En este caso nosotros tenemos que el delegado de la aplicación, uno de los outlets que tiene la aplicación es el delegado, es el objeto test tab 2 Application Delegate, que ahora pasaremos a ver cómo se crea. Pero es ese segundo objeto, el test tab 2 Application Delegate, el que tiene a su vez un outlet, que es la ventana en la que va a representar las cosas de la aplicación y es outlet referenciado de la aplicación. O sea, en este momento yo lo que veo es que soy el delegado de una aplicación, o sea, me relaciono con la variable delegado de una aplicación y tengo una ventana que se relaciona conmigo. Estos bloques que se generan aquí, tanto el test tab Delegate como el Window, son clases que se van a instanciar y se va a crear un objeto. Es una instancia de ese objeto que se va a crear en tiempo de ejecución. Y cuando esa instancia se cree, lo que va a hacer es vincularse en función de las referencias que tenemos. Es importante, normalmente, cuando yo voy a referenciar algo, cuando voy a hacer un outlet, normalmente lo que hacemos es referenciarlo como propiedad, siempre utilizarlo como propiedad. La explicación de esto tiene que ver con lo que es maximizar la compatibilidad entre sistemas, de forma que cuando nosotros tenemos un enlazado desde Interface Builder de una variable que hemos creado con el Interface Builder, una instancia con una variable de un objeto que hay en código, en este caso cuando estamos aplicando, por ejemplo, el UI Application Delegate, asignándoselo como delegado del UI Application, lo que hace en función del sistema en el que estemos es comprobar si hay una propiedad, en el caso de que sea una propiedad lo asignará como tal, si la propiedad es non-atomic-retain, pues utilizará esos setters y esos getters para trabajar con la propiedad y en el caso de que no sea una propiedad, el comportamiento varía si estamos en IOS o si estamos en MACOS. Por eso habitualmente se define como propiedad para conseguir una estabilidad en ese bloque de forma que si yo ese bloque lo migrara a otro sistema, siguiera funcionando como yo quiero que funcione. La ventana es otro objeto que se crea y ese objeto que se crea tiene un OLED recenciado que es el Ruby Controller que está sin asignar y es referencia, o sea, ha sido referenciado como ventana de la Application Delegate. Esa creación de objetos se produce en tiempo de ejecución y después de que eso sea asignado, se han creado esas instancias y se han vinculado, nosotros ya podemos trabajar, ya podemos acceder a esos elementos y es cuando ocurre el evento, o sea, se manda el mensaje al delegado de aplicación y el mensaje que se manda, el primer mensaje que se manda es Application Definish Launching with Options. Es en este punto, que lo marca también, el punto en el que nosotros personalizamos la aplicación. Dentro de un momento, pues crearemos algunos componentes personalizables y los personalizaremos. Una vez ha llegado ese punto, es cuando yo ya tengo el control de esa aplicación. Las cosas que yo puedo introducir en la ventana, o sea, después de haber configurado esas cosas, yo haré self al mismo objeto, a la instancia de WeApplicationDelegate, le diré, bueno, la instancia de WeApplicationDelegate, no, la instancia del objeto que hemos definido como delegado de aplicación que cumple el protocolo WeApplicationDelegate, no es una subclase, es cumplir un protocolo, le decimos que lo que hace es a su ventana, self.window, nos devolverá el valor de la posición de memoria donde está la ventana de este objeto, la referencia ventana que tiene este objeto, la variable de instancia, y la hará key y visible. La pondrá en pantalla y nosotros la veremos. Hay un pequeño truquito en este caso, y es que cuando nosotros estamos cargando una aplicación, lo que puede ocurrir es que esa aplicación tenga un pequeño delay de carga, o sea, tarde un momentín en aparecer y en estar funcional. Eso se traduce en una ventana normalmente negra que está ahí esperando y de repente vemos la aplicación. Nosotros podemos hacer que ese comportamiento cambie, que en lugar de mostrarnos una zona negra, nos muestre una imagen, un PNG. De hecho, ese PNG puede ser una captura de la aplicación cargada. Si la aplicación cargada cuando se carga siempre es igual, porque no nos saca las opciones, pero no nos saca ningún valor, nosotros podemos un poco engañar al usuario poniendo un archivo que se llame default con la de mayúscula .png en el proyecto que se cargará como imagen mientras el programa está cargando y cuando el programa ya sea accesible, el usuario realmente no ha visto esa pantalla negra y ha notado ese pequeño delay y normalmente si el delay no es muy grande, el tiempo que tarda el usuario en reaccionar, pues ya tienes la aplicación cargada realmente. desde el código nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que ocurran eventos, cuando ocurran eventos esos eventos los procesaremos y daremos la respuesta de que queramos y podemos controlar el estado de algún tipo de objetos de los que tenemos en la pantalla. Normalmente lo que haríamos por ejemplo luego profundizaremos sobre esto pero sobre esta ventana yo con los paneles de inspección podría cambiar sus propiedades, podría cambiar su, a ver, el status bar, la característica de la ventana, fijaros también luego lo veremos cuando veamos una vista en esta esquina superior no hay una flecha, la ventana es toda esta área y tenemos aquí una serie de opciones para configurarla. Sobre esa ventana desde lo que es la herramienta la librería yo puedo seleccionar aquellos objetos que quiero utilizar y arrastrárselos para tenerlos disponibles. Pongamos que yo quiero tener un botón o dos botones arrastro sinceramente bueno, sencillamente dos botones para duplicarlos como en muchos programas de diseño y como muchas cosas que hacen Apple si seleccionas apretas la tecla opción la tecla alt y arrastras un control duplicas este control. Fijaros que también hay unas líneas que aparecen que nos van guiando en cuanto a la alineación y no solo a la alineación sino cuando me estoy acercando a los bordes me limita un margen un pequeño margen todo esto tiene que ver también con un documento muy importante que es el HIG las Human Interface Guidelines que lo que hacen es especificarnos aquellos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una aplicación para que sea digamos usable ¿vale? por ejemplo una de las Human Interface Guidelines curiosa es que un control no debería tener menos de 44x44 puntos y el tema de los puntos hablando de un iPhone normal y corriente significaría pixels si habláramos de un iPhone 2 con Retina Display puntos es un bloque de 2x2 lo que hace es duplicar la resolución bien estos botones como en cualquier programa de edición yo puedo hacer clic y poner aquí por ejemplo A y en este B tendría dos controles y un label podría ponerlo en pantalla para manipularlo ahora con la acción de los botones con la experiencia y aparte por la lógica un label es un objeto de tipo UI label un botón es un objeto de tipo UI button pero si en un momento dado no sabemos un objeto de que tipo es en la misma pestaña esta que tenemos en la pestaña última del inspector de propiedades y enlaces tenemos indicada la clase a la que pertenece este objeto este objeto por defecto es un UI label y estos objetos UI button lo que yo tengo que hacer aparte de perder un tiempo previo diseñando mi aplicación y mirando como voy a organizar la estructura de la misma es determinar cuáles de estos objetos van a necesitar ser accedidos desde código y cuáles no van a necesitar ser accedidos desde código en este caso lo que yo quiero es que este label se modifique en función del botón que yo aprieto lo primero es que el label va a ser accedido desde código porque queremos modificarlo cuando ocurra una acción y los botones no van a ser exactamente accedidos bueno van a ser accedidos desde código pero no en cualquier momento voy a acceder desde código a ellos cuando un botón sea tapeado cuando alguien le dé con el dedo entonces está claro que el label va a ser un IBAOLED va a ser algo que yo quiero referenciar desde el código y que he creado desde el XML del Interface Builder y los botones van a lanzar una acción el IBAOLED es definir que una variable de instancia va a ser accesible o sea va a ser vinculada con un elemento que yo creo de manera visual con Interface Builder la otra cara de la moneda es el IBAOLED el IBAOLED realmente es void o sea no es nada y es lo que se da como valor de retorno a una función cuando yo esta función voy a asignarla como acción que va a ser disparada por un evento por un control en este caso los botones cuando alguien les dé con el dedo o yo en este caso con el ratón lo que va a hacer es lanzar un evento o sea van a mandar un mensaje ese mensaje que van a mandar va a ser el que devolverá IBAOLED esto se traduce en que en el código para el archivo .h del Application Delegate que es ahora mismo donde estoy trabajando el Application Delegate es el que tiene la vista y es el que en principio le voy a hacer que reciba los eventos de la vista también lo tenía definido en la Interface Builder y lo tengo accesible pues necesitaré un UI Label casi todos los elementos que generemos con esto van a tener el asterisco van a ser punteros my Label y luego seguidamente lo normal es definir como propiedad non-atomic retain y como IBAOLED porque quiero vincularlo desde el Interface Builder el mismo elemento cuando yo defino esto como propiedad le estoy diciendo que va a haber un setter y un getter que van a tener unas características concretas lo siguiente que debería hacer siempre que defino algo como propiedad es pasar al archivo de implementación e implementar ese setter y ese getter con ese nombre o decirle que los cree automáticamente con un synthesize de my Label lo que estoy haciendo es decirle creame el setter creame el getter y las reglas son las que vimos ayer ese setter se llamará el setter se llamará set my Label con la M mayúscula también dos puntos será el selector del setter y el getter se llamará my Label lo siguiente que hacéis o que tenéis que hacer siempre que definís esa propiedad y ya se ha creado es iros al final del archivo en el que estáis y en este caso en dialog incluir una instrucción para que my Label sea liberada cuando yo deje de utilizar cuando esto se desmonte cuando esto se descargue en memoria dejará de utilizar esa etiqueta si siguiera estando referenciada este objeto desaparecería pero la etiqueta permanecería en memoria porque nadie la ha dejado de referenciar claro aquí concretamente lo que está pasando es que estamos descargando el legado de la aplicación y lo más probable es que la aplicación sea la que se vaya con lo cual no sería demasiado problemático pero bueno son buenas prácticas de gestión de memoria y merece la pena tenerlas en cuenta lo que choca sobre todo cuando no sabes lo que estás haciendo y estás viendo el código es que yo estoy liberando un objeto que ese objeto no ha sido creado yo vengo aquí arriba y lo tengo referenciado aquí pero no está en ningún lado este objeto se crea con el archivo sieve cuando cargo el archivo sieve se crea este objeto y se hace una referencia sobre la variable que yo tengo en la instancia del objeto que es UI Application Delegate entonces al crearse como he comentado antes cuando se va a crear el interface el interface builder no es el interface builder es propiamente cuando el proceso de creación que lee el archivo sieve intentará asignarlo primero si es una propiedad en este caso es una propiedad es una propiedad que tiene el valor de retain con lo cual lo asociará y le incrementará la cuenta de retenciones en uno eso es responsabilidad mía he provocado que se incremente en uno la cuenta de retenciones con lo cual voy a tener que decrementarla en uno es uno de los motivos por los que yo meto el release de forma que estoy equilibrando la cuenta de referencias es una cosa que tenéis que tener siempre presente cuando yo por algún motivo hago que algo se retenga en algún momento dado tendré que soltar algo con esto escrito así hemos hablado que la creación de este objeto no se hace esta instancia no se crea desde aquí se crea desde el interface builder entonces cuando se cree el label cuando se cree el archivo sieve y se cree el label este label será un label distinto en principio del que hay definido en el código para que sea el mismo que hay definido en el código tendría que venirme al test application delegate y aquí no me ha aparecido aún voy a guardar la aplicación voy a guardar la guardar el código esto lo puedo cerrar y volverlo a abrir a ver he hecho una cosa que no tenía que haber hecho lo siento un momento perdonad en Apple habitualmente con los programas hacer doble click a un objeto y hacerle comando hacia abajo suele desencadenar la misma acción pero tengo instalados el xcode 3 y el xcode 4 a la vez y si le hago doble click me lo abre con el interface builder y si aprieto comando hacia abajo me lo abre con el xcode 4 entonces lo que tenía que haber hecho es doble click lo he guardado y esto ya debería ser consciente ya lo es de que existe un outlet que se llama my label para el application delegate y yo quiero relacionarlo con este elemento que he creado aquí respecto a la visualización de los elementos que yo estoy creando el segundo modo que hay aquí es el más cómodo porque me permite también visualizar de manera jerárquica los objetos que están contenidos en otros objetos entonces yo sé que es este label el que quiero vincular con esta etiqueta la forma más sencilla aquí hay un montón de temas de no, si apretas control y arrastras desde aquí hacia allá vas a conseguir la vinculación pero la forma más obvia y la más sencilla para entender lo que está pasando es venir a este circulito y arrastrarlo hasta el label aquí o hasta el label que quiero utilizar lo suelto y ahora están vinculados este vínculo me permite desde código ya cuando yo hago una modificación en código alterar el estado del label que hay en la ventana os recomiendo sobre todo cuando estéis empezando cerrar el interface builder para aseguraros de que todo lo que habéis hecho está guardado y por ejemplo en el código lo que vamos a hacer es que cuando la aplicación ha cargado es decir después de que la aplicación ha lanzado el mensaje para que se cargue el archivo SIP ese archivo SIP se ha procesado y se han creado los objetos aquí ya tengo acceso a esos objetos entonces en este punto my label ya es la etiqueta a la que quiero acceder quiero mandarle un mensaje porque quiero establecer un valor inicial ¿vale? el mensaje se mandará entre corchetes y el destinatario será my label yo ya lo tengo referenciado entonces a my label le quiero mandar un mensaje en concreto lo que quiero hacer es establecer su texto con la experiencia este tipo de cosas pues acaba sabiendo directamente como se hacen pero cuando estás empezando sobre todo pues si lo que quieres es saber cuál es el mensaje que tienes que enviarle a un label para cargar ese texto yo os recomiendo apretando la tecla opción aparece como una cruceta hacéis doble clic sobre el elemento y en este caso no es el elemento es sobre el nombre del elemento a ver el tipo el label este de aquí que está definido en el punto H aparece una ventana de ayuda en la cual me va a informar de qué tipo de objeto es este qué características tiene me va a referenciar a unos ejemplos en los que se utiliza y lo más importante aquí arriba a la derecha tenemos dos referencias la documentación y el archivo punto H si estuviéramos como luego veremos trabajando con un protocolo a mí lo que me interesaría es al punto H para ver cuáles de los protocolos que se definen son obligatorios copiar y pegar la línea de declaración y utilizarla en la implementación para cumplir para implementar esos métodos pero cuando estás buscando la propiedad de algo cómo se ha llamado esa propiedad o cómo se accede a esa propiedad pues es más interesante ir a la parte de la documentación el texto que tiene un UI label si pensamos un poco por lógica pues debería ser una propiedad y dentro de la propiedad tenemos aquí en efecto texto ¿vale? property nonatomic copy quiere decir que cuando yo le asigne bueno yo le iguale a un valor lo que va a hacer es una copia del valor que yo estoy pasando y mantenerlo dependiendo de lo que yo esté haciendo si estoy poniendo una ventana si estoy leyendo una subvista si estoy dándole un valor de un color una cadena pues la referencia también aprendes a diferenciar qué es lo que está pasando en este caso es bastante lógico que se copie la cadena puede modificarse pero eso no implica que si la cadena que yo estoy asignando se modifica se vaya a modificar automáticamente la que yo estoy representando entonces me interesa copiarme el valor y es un NSString ¿vale? bueno pues si es una propiedad sabiendo cómo se definen las propiedades si la propiedad se llama text sé que existirá un setter y un getter en concreto habrá una función que se llamará sectext fijaros como autocompleta directamente cuando ponéis tres letras ya le podéis dar a escape y salen todas las funciones que se pueden completar si no salen es porque hay algo mal en el código hay algún corchete que no has puesto alguna cosa que te has dejado y no está reconociéndolo como válido con lo cual no funciona del todo settext me pide un NSString y aquí introduciré el NSString en un momento de momento voy a poner una cadena constante si no ponemos hola mundo reventamos vale y lo que hace es asignar ese valor a la etiqueta comentábamos que las propiedades tienen una también otra otra función otra cosa que podemos hacer que es utilizar la notación de puntos de forma que mylabel.texttext hola mundo es exactamente equivalente a utilizando la notación de puntos poner mylabel.text igual a hola mundo es exactamente lo mismo es una cosa que tiene que entraros en la cabeza porque muchos problemas sobre todo al iniciarse derivan de entender que esto es un acceso directo a la posición a la memoria a la variable no eso es mandar el mensaje que hay arriba entonces realmente ese mensaje es un setter y ese setter en un momento dado incluso si no implementamos el genérico con synthesize sino lo implementamos nosotros puede hacer más cosas yo podría tener un setter que además de asignar un valor a una a una a una variable almacene en un array los valores que haya obteniendo esa variable entonces sería un setter que estaría implementado por mí y haría más cosas la condición que se llamara settext y funcionaría como propiedad igual esas dos líneas son iguales dependiendo de de a quien estéis leyendo pues será más o menos aberración o no por ejemplo dos de los libros más habituales para leer sobre el tema conocéis los libros de Apress los que son el fondo negro y el dibujito de media fruta cortada los habréis visto alguna vez pues el libro que hay sobre esto que creo que ahora mismo el que está es beginning iphone 4 programming está bastante interesante utiliza las dos notaciones y las explica sin embargo hay otro libro muy interesante que es el del Bigner Ranch cito por un tal Aaron Gilgrass que considera que esto de la notación de puntos es una aberración y lo evita por completo es curioso porque muchos de los ejemplos que luego pone se diferencian de los ejemplos que vienen de serie en el sistema escritos por Apple de forma que aquí sí que se utiliza notación de puntos y él hace otras cosas que es interesante revisar porque cuando ves cómo es el proyecto sin utilizar la notación de puntos te das cuenta o afianzas algunos conceptos de lo que está pasando en algunos momentos concretos bueno el caso es que como son equivalentes me quedo uno de ellos y para comprobar pues una compilación y una ejecución lo que va a hacer es sacarme el iPhone por pantalla el simulador y en este caso fijaros como pone hola puntos suspensivos esto se debe a que la etiqueta que yo he colocado tiene un tamaño limitado y el texto que le estoy metiendo es mayor que el que hay en esa etiqueta no está redimensionando la etiqueta lo que está haciendo es simplemente intentar reducir el texto si comprobáis las propiedades del UI Label desde Interface Builder veréis que permite la reducción del texto pero también establece un valor mínimo a partir del cual el texto ya no será reducido es el mínimo de elegibilidad que nosotros imponemos de forma que más pequeño de eso no se vea ese objeto y además nos sirve para darle una vuelta también a este concepto y hacer una cosa un poquito más más rara a estas alturas este este Label yo ya lo tengo vinculado yo ya puedo acceder a él My Label es exactamente el Label que se está representando de esta forma hay una propiedad muy interesante de los objetos que se están representando que es lo que se llama el Frame el Frame es una propiedad que define en una estructura no es un objeto define la localización y el tamaño del objeto que yo quiero representar en concreto por su posición x y y su ancho y su alto claro si yo no tengo muy claro lo que estoy haciendo My Label punto frame punto me da origin y size punto x me da un valor y realmente aquí en esta parte de aquí en frame punto origin punto x ahí esos puntos no son los puntos de la propiedad son los puntos de que estoy accediendo a componentes de esa estructura entonces hacer aquí un igual no va a funcionar no va a asignarle ese valor a la x lo que yo quiero cambiar es el frame completo que es realmente la propiedad o sea My Label punto frame sí que es una propiedad y sí que puedo cambiarlo por completo en concreto pues utilizando en este caso la notación de puntos vamos a probar todo lo que puedo hacer es asignarle los valores de x y ancho y alto mediante una función de c asistencial que hay aquí que lo que hace es cg rect make que realmente un frame es un rectángulo x y ancho y alto y le indicamos cuál es el valor de x vamos a decirle tenemos la ventana de 320 vamos a decirle 20 de la x vamos a decirle 100 de la y y en cuanto al ancho pues 320 si le quito 20 por un lado y 20 por el otro me quedarán 280 y el alto pues yo creo que con con 30 va a haber más que suficiente eso lo que hace es establecer ese frame fijaros como conforme vas trabajando con Objective-C encontrarte cosas como estas acabas acostumbrándote y sabes perfectamente que es lo que está pasando y la ayuda contextual te permite rellenarlo pero no es tan legible como lo que hay cuando haces una función de Objective-C en la cual estableces en los parámetros y a qué se refieren digamos que si no tienes experiencia 20, 100 180, 30 pues no te dice mucho no tienes muy claro si no tienes experiencia qué es lo que está pasando ahí asumes que son cuatro valores supones que son los valores que tienen que ser pero cuál es el orden ¿vale? eso si no aparece ningún problema lo que hace es generar ese nuevo área y ahora el texto sí que cabe con lo cual representa el texto completo ¿vale? yo podría haber venido directamente también a la parte del Interface Builder y haber configurado a mano ese label haberle hecho yo pinchando y arrastrando más alto más ancho haberlo ajustado a la posición en la que yo quiero que esté y pues en sus atributos decirle que esté centrado para que cuando aparezca lo en el mundo que no cabe o sea que es más pequeño que la pantalla pues ya que yo he centrado el label pues que se centre también ¿vale? una vez yo tengo el Hola Mundo ese puesto ahí eso es lo que quería realmente eso es la parte del IDOLED la parte de IDAction es que yo reciba unas acciones y esas acciones las utilice para desencadenar un evento o sea para hacer alguna cosa primero lo que tengo que hacer es definir que esas funciones existen en este caso esas funciones estamos en el Application Delegate no tienen ningún sentido como métodos de clase el sentido que tiene es como métodos de instancia van a devolver IDAction que es inocuo realmente lo que están haciendo es devolver void es decir ¿se me oye? sí las acciones se desencadenan pero nadie espera una respuesta la respuesta se genera como consecuencia de la implementación de ese mensaje de ese método IDAction Click on button bueno a pesar de que encontráis alguna referencia por ahí a clics es conveniente ir hablando como toca lo que ocurre en un teléfono no son clics en un iPad o en un iPhone no son clics son taps que es darle con el dedo cuando yo primera posibilidad que se me ocurre es asignar a cada botón un método distinto cada botón desencadena un mensaje distinto para mandar un mensaje distinto y cambiarle el label en función del botón que yo he tocado pero esto es poco práctico o sea en este caso teniendo dos botones teniendo los diferenciados y no teniendo los referenciados voy a tener que consultar al botón decirle oye tú ¿qué botón eres? no tengo ninguna referencia del botón pero sé que el texto en uno pone A y en otro el texto pone B entonces podría comprobar cuál es el texto de los botones para actuar en consecuencia lo que haría sería pues cuando yo tengo el paradigma de programación target action lo que puedo hacer es asignar un target y asignar la acción como acción sin parámetros o acción con un parámetro pero en concreto el parámetro más habitual id sender esto lo que estoy diciendo es que cuando alguien haga clic en un objeto que lance esta opción cuando alguien haga tap en un objeto y se lance esta acción lo que va a ocurrir es que voy a recibir este mensaje y como parámetro se va a pasar quién es el que está lanzando esta acción quién es el que está enviando este mensaje pues una vez está definido en el punto H sería cambiar al punto C e implementarlo esto del pragma mark no sé si lo conocéis pero realmente son funciones que cuando yo pongo pragma mark si pongo una rayita detrás en esta ventana desplegable de aquí aparecen esas rayas que nos separan partes de código y si pongo pragma mark y un nombre es cuando estoy apareciendo están apareciendo estos bloques de texto que lo que hacen es cuando mi proyecto se va complicando organizarme visualmente el código para que yo pueda ir a buscar las funciones luego lo utilizaremos también para otra cosa entonces pues fuera de esto por ejemplo pragma guion y pragma mark mis funciones fijaros como aparecen mis funciones y la raya arriba y aquí implemento la función que recibe el evento ahora mismo yo sé que ese sender lo voy a asignar es mi proyecto voy a asignárselo a los botones entonces yo sé que sender siempre va a ser un botón entonces yo podría asumir que sender va a ser un botón e intentar mandarle mensajes a sender esto me dará una serie de avisos que me dirá que realmente no hay nada que implique que sender podría ser únicamente un botón además sender como IDE cuando la ayuda contextual vaya completándome las cosas no va a completarme las cosas como si eso fuera un botón entonces hacemos un casting y no hay ningún problema por ejemplo UIButton asterisco myButton es igual en este caso es una asignación pura y dura aquí no hay propiedad ni hay nada a considerar como UIButton al sender ahora ya puedo hacer a myButton que será el resultado de considerar como un botón al sender y tendré las propiedades del botón para trabajar con ellas en concreto pues yo quiero averiguar que botón estoy pulsando vale voy a ir haciendo cosas que en principio son sencillas pero van tocando todos los aspectos que vamos a necesitar en un momento dado vale pues lo que voy a hacer es un NSLog que es una función que viene directamente que lo que hace es sacar por una por una consola por un terminal que tenemos que en el teléfono no se ve pero que cuando yo estoy trabajando estoy depurando si voy a verlo el contenido de ese objeto ese objeto que es que es lo que está ocurriendo podría ir a revisar UIButton a la ayuda para averiguar dentro de sus propiedades title label es el nombre que recibe la que tiene el título el título del botón pensar que un botón realmente no es un componente así sencillo es un dibujo en concreto un botón internamente es una imagen redimensionable que va a ajustar las propiedades o sea va a ajustar las proporciones de algunos aspectos realmente coge un píxel y lo estira coge un píxel y lo estira parecido a lo que podríamos hacer por ejemplo en diseño web para crear una tabla dinámica que fuera cambiando de tamaño y mantuviera los contornos y dentro tendrá más objetos y una serie de métodos para trabajar con ellos en sí será un bloque model view controller de forma que nosotros no tenemos más que acceso a poner la vista ahí y tenemos el acceso desde fuera pero ahí hay un montón de información este titre label pues directamente yo quiero mostrarlo con NSLO las cadenas o sea casi todo lo que vais a utilizar son cadenas de 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 Objective-C las cadenas comentamos ayer que eran arroba y entre comillas el resultado y el botón tiene el texto dos puntos yo puedo utilizar porcentaje arroba para mostrar ahí la descripción de un objeto o una cadena la descripción de un objeto normalmente va a ser una cadena con lo cual puedo mostrar ahí una cadena un NSString en concreto ¿qué cadena? pues utilizaría mybutton title label sería equivalente a poner mybutton.title label porque mandaríamos este mensaje igual o devolvería el valor con eso ahí lo único que me falta es decirle a los botones que cuando alguien les toque manden este mensaje iría al interface builder una cosa curiosa también que puede daros algún dolor de cabeza fijaros que esto yo estoy trabajando y el punto H no está guardado aparece en oscuro si yo compilo no hay ningún problema pero si en el punto H yo hubiera definido algún IBOlet el interface builder no sería consciente de esas cosas ahora mismo entonces si yo intento guardar obviamente estoy en el punto H la tendencia es irse al punto bueno estoy en el punto M la tendencia es irse al punto H hacerle clic y guardar y cuando yo guardo con comando S aquí no pasa nada estoy en esta ventana esta ventana no tiene nada que guardar lo que tiene que guardar es esta ventana de aquí entonces eso puede provocar que cosas que estoy guardando no se guarden y me atrasen en el modo de funcionamiento hasta que te das cuenta de chorraditas como esa pues conforme vas teniendo experiencia pues si te lo dicen de antemano pues te puede solucionar algún quebradero de cabeza que al final son tonterías y cuanto antes te las quites de encima mejor volviendo al interface builder doble clic fijaros que tarda tarda bastante poco en cargar carga bastante rápido cerrarlo para asegurarte de que se ha guardado todo al principio sobre todo no es tan aberrante como podría parecer quiero que estos botones lancen una acción y me voy aquí a el parámetro este al botón de conexiones y me encuentro un montón de opciones todas estas opciones son las opciones posibles que existen de que un objeto desencadar o sea lance un mensaje cuando ocurre algo sobre él en función de lo que estemos haciendo pues nos interesará una acción o otra en el caso de los botones las más destacables son touch up inside es cuando yo hago un touch y levanto el dedo dentro del mismo botón y touch up outside por algún extraño motivo he intentado relacionarlo con el tema de los botones físicos pero no he podido el usuario tiene la impresión de que cuando toca un botón y no levanta el dedo sino que arrastra el dedo a otra posición y lo levanta en otra parte de la ventana ahí no ha pasado nada eso no, no, este botón no lo quería yo estoy en otra parte de la pantalla es bastante curioso en un botón físico eso no pasaría entonces toca el botón y por mucho que apartes el dedo el botón lo has tocado entonces touch up outside lo asignaríamos para cancelaciones o para que no queremos que pase nada si no le decimos nada pues no pasará nada y touch up inside es la que utilizamos pues touch up inside de este botón ¿qué queremos que haga? realmente queremos que le mande un mensaje a el test app 2 application delegate entonces yo vinculo touch up inside con el test app 2 application delegate y cuando lo suelto me sale un listado de todos aquellos métodos que han sido definidos como id actions igual que id outlet me marcaba aquellas funciones no aquellas funciones aquellas instancias aquellas variables de instancia que son susceptibles de ser vinculadas desde el interface builder id action me marca aquellos métodos que son susceptibles de ser llamados desde un elemento a través del interface builder selecciono tap on button una diferencia con la programación en mac es que para un mismo evento yo podría asignarle varias acciones podría bifurcarlo o sea podría poner aquí más que aparte esto hiciera otra serie de cosas y con eso asignado realmente para este ya estaría hecho el B haríamos lo mismo touch up inside se lo vinculamos a test app 2 delegate a tap on button guardo y cierro para asegurarme compilo y ejecuto y aquí lo que va a pasar es que yo aquí no voy a ver nada yo hago aquí y no veo nada lo que yo estoy buscando es una respuesta que hay una ventana en este caso comando mayúsculas R en la que aparece información sobre lo que estoy haciendo aquí lo que pasa la que he hecho mal es que my button title label no es el texto my button title label es la etiqueta del texto realmente yo quiero acceder a my button title label text ¿vale? con esa modificación ya en lugar de referir el objeto tendré el texto del title label aquí lo que ha pasado es que cuando yo le he pasado un objeto lo que intenta mostrarnos cuando yo lo utilizo como cadena es el resultado del método description de ese objeto nosotros podemos implementar para nuestros objetos o en general para cualquier objeto comenté que con el tema de las categorías en Objective-C puedes ampliar los métodos que soporta un objeto podemos implementar el método description de forma que nos devuelva una descripción mucho más legible que esto en cualquier caso no está de más de vez en cuando algunos objetos sacar por pantalla su referencia para ver que información tienen luego me imagino que lo veremos con un touch y veremos toda la información que un touch nos proporciona aquí hay algunas propiedades y algunas cosas que se está contando pero al final lo que nos interesa es lo de la A y la B que es lo que está pasando ya que estamos aquí otro comentario que me gustaría hacer es esto es el simulador con el botón funciona como un iPhone este simulador yo podré girarlo apretando comando y las flechas puedo girarlo y ponerlo en la posición que yo quiera si configuro para que esto responda responderá esos giros también puedo trabajar con él como si fuera un iPhone mover las aplicaciones aguantarlas hacerle doble clic y que aparezca el menú de acceso rápido y puedo también hacer cosas como cambiar el dispositivo decir que eso es un iPad un iPhone con retina no voy a hacer lo del iPad y el iPhone con retina porque no caben en mi pantalla y agitarlo un evento shake que cuando estás escribiendo un texto por ejemplo el shake provoca un deshacer simular un aviso de memoria que no se va a dar porque sí le daríamos en este momento hay un aviso de memoria baja y nuestra aplicación veremos como responde simular un teclado físico simular la serie de televisión hay una serie de opciones interesantes explorar estos menús es interesante porque no hay tantas opciones y siempre hay cosas que son interesantes como comentario también una cosa que también al principio te trae un poco más de cabeza con el ratón tú haces un clic haces un tap ¿vale? si apretamos Alt hay dos dedos en el dispositivo simétricos respecto al centro de la pantalla que cuando hago clic hacen tap con dos dedos cuando tengo dos dedos si apeto Shift puedo moverlos y alejarlos por la pantalla para provocar eventos de scroll incluso si tengo dos y pincho y arrastro esto realmente es un pinch out y un pinch in y estos son eventos de rotación ¿vale? parece que no pero puedo trabajar bastante cosas claro lo que pasa es que puedo trabajar con dos dedos sobre el simulador si quisiéramos hacer multitouch de más dedos el simulador no sería el lugar adecuado para trabajar bien volviendo al código yo aquí en este caso pues he comprobado el NS Log es una cosa interesante de revisar he comprobado que botón está siendo pulsado y lo que quiero hacer es responder al botón que está siendo pulsado hacer algo ¿vale? la comparación de cadenas es otra cosa habitual que vais a tener que trabajar al principio ¿vale? pues por ejemplo con un if podríamos utilizar un método de clase del objeto NSString bueno mentira vamos a utilizar de la cadena que yo recibo que es mybutton titrelabeltext todo esto de aquí es una cadena a esa cadena voy a preguntarle si is equal to string a una cadena dada todo ese bloque de adelante me devuelve un NSString le estoy preguntando si ese NSString es igual que otro string y aquí le digo que string por ejemplo a me pregunto si es la letra a la cadena que hay ahí dentro y en función pues ya en ese log has pulsado bueno en ese log no vamos a sacarlo directamente ya teníamos el label mylabel settext a cualquier cosa else settext b podríamos solucionarlo directamente haciendo que cuando haces clic en el botón el texto del botón al que estás haciendo clic sea el texto que se pone en mylabel pero realmente lo que estoy haciendo es jugar un poquito para que veáis opciones con esto guardado y compilado pues simplemente lo que estamos haciendo es que al hacer clic en los botones el label cambia de valor digamos que conseguimos cerrar un poco el ciclo de yo tengo unas variables en el código tengo unas variables que he definido en el interface builder que se van a cargar en tiempo de ejecución están relacionadas y como puedo conseguir desde el código modificar un valor o que un elemento de los que hay en pantalla me envíe un mensaje para que yo pueda trabajar a partir de ahí ¿vale? depende ya de lo que quieras complicarte en hacer pues la cosa sería más o menos más o menos complicada ¿vale? habiendo visto esta parte vamos a volver a las transparencias transparencias los slides a ver nos quedamos por aquí vale lo que estaba comentando tenemos la ventana que es el window las aplicaciones solo van a tener una ventana lo que nosotros jugamos es con lo que se llaman vistas vamos a intercambiar las vistas que se muestran en la ventana cada objeto que nosotros estamos veando estamos veando cada objeto que nosotros estamos viendo realmente es una vista ¿vale? y cada vista puede contener más vistas tiene un array de vistas organizadas jerárquicamente y a su vez pueden contener más vistas de forma que de esa forma yo voy organizando la jerarquía visual de lo que estoy haciendo una cosa importante también relacionada con eso que hemos visto antes es que la ventana es una vista pero carece de un controlador de vista asignado así de serie entonces el no tener este controlador de vista va a tener unas implicaciones en lo que es la cadena de respuesta que veremos un poquito más adelante y de outlets y de actions creo que ha quedado bastante claro lo que he comentado los outlets marcan variables los actions marcan funciones y nos permiten interactuar el view based template viene a solucionar un problema que nos encontramos ahora si yo puedo trabajar sobre la ventana pero estamos hablando todo el rato de reusabilidad estamos hablando de hacer módulos model view controller y realmente es bastante poco práctico trabajar directamente sobre una aplicación y atacarla directamente lo que me interesa es tener una vista que esa vista muestre los controles o los objetos que tienen o los que voy a trabajar y que esa vista vaya emparejada con un controlador de vista y a su vez si es necesario con un modelo de forma que trabajen en conjunto para conseguir un resultado entonces el window based application si bien es un modo de empezar es el modo de empezar habitual el view based application lo que hace es mostrarnos la realidad de lo que yo luego voy a tener que trabajar entonces da un paso más en lo que hemos visto nosotros hemos visto que la aplicación carga mira el archivo zip genera dos objetos básicamente la instancia de elemento que va a ser el application delegate y la ventana hace las vinculaciones y ya tengo la ventana para trabajar pues el siguiente paso sería que ese archivo zip cargar además un controlador de vista que ese controlador de vista lo que va a hacer es decir vale soy un controlador de vista cargo este archivo zip y de este archivo zip genero los objetos que voy a necesitar y hago las vinculaciones necesarias ahora analizaremos como funciona el view based template vale lo que ocurre si volvemos al código y hago un cierro este proyecto y abro un proyecto nuevo view based application en este caso de iphone es que esta ¿vale? los cambios son ha aparecido un view controller que al contrario que el test up delegate que era descendiente en ese object el view controller ya es un ui view controller y de hecho viene viene pelado no tiene nada todo lo que falta aquí es todo lo que hereda directamente el view controller no necesita nada más y en el punto M también cambian las funciones que tiene tenemos una serie de funciones comentadas que son las más susceptibles de ser manipuladas en este caso está init with name name en el caso de que queramos inicializar a mano esa vista bueno ese controlador de vista a partir de un name name es muy importante diferenciar entre estas dos funciones también que están comentadas el load view y el view did load esto ocurrirá que cuando la vista está cargando cuando el controlador de vista está cargando la vista y estos elementos hay un momento en que se carga ¿vale? load view lo que hace es cargar esta vista me permite manipular la carga de manera programática view did load es la vista ya se ha cargado ya puedo manipular los elementos que has definido en el interface builder es el equivalente al application de finish launching with options en este caso sería cuando ya el controlador de vista ha cargado su vista y ya podemos personalizarlo ya tenemos acceso a las variables muy importante también esta función las vistas la tienen sold autorotate to interface orientation fijaros que los nombrecitos son tema pero bueno son enormes pero son muy claros es la ventaja que tienen y como el autocompletar a partir de tres teclas ya te autocompleta todo lo demás con Skype ya lo tienes bastante práctico para trabajar esta función lo que hace es devolver sí devolver yes para aquellas orientaciones que el sistema va a considerar válidas yo giro el teléfono y esa orientación el acelerómetro va a hacer que el teléfono sea consciente de esa orientación y entonces devolver así si soporto esa orientación si soporto esa orientación la vista girará la vista girará lo que implica si yo no digo nada más es que si yo tenía por ejemplo imaginaros algo portrait algo en vertical yo lo giro vale lo que ha ocurrido es que he girado la pantalla pero mi elemento portrait sigue estando en portrait yo lo visualizo en landscape si había algo abajo ese algo que había abajo en principio lo he perdido porque está más abajo si no habilito un scroll o funciones de autoposicionamiento eso lo pierdo de vista y no puedo acceder a ello también es importante tener algunas consideraciones vale a la hora de diseñar por ejemplo una de las cosas que no son recomendables es que el dispositivo tipo iPhone funcione boca abajo la razón que se especula es que en un momento dado si recibes una llamada lo que podría pasar es que tendieras a contestar directamente con el micrófono en la oreja y el altavoz en la boca entonces eso derivaría en una mala experiencia de usuario con lo cual es algo a evitar sin embargo por ejemplo cuando hablamos del iPad cuanto más orientación es mejor o sea se tiene que soportar prácticamente todo una anécdota curiosa que creo que comentamos en un NSCoder Night fue algo así como que un desarrollador había implementado cuando iba a salir el iPad un videojuego y ese videojuego funcionaba en horizontal entonces cuando lo mandó el equipo de comprobación le contestó algo así como entendemos que tu aplicación tu videojuego es en horizontal pero podrías soportar los dos horizontales que es una línea de código o sea es decirle yes al Landscape ¿vale? además daros cuenta por ejemplo otro detalle se supone que una aplicación cuando tú estás cargándola si estás en el iPad el iPad puede estar en cualquier orientación cuando se carga debe cargarse en la orientación en la que tú estás sin embargo si estás en el iPhone o en el iPod lo que es el panel donde tienes los botoncitos para entrar a las aplicaciones eso siempre está en vertical no se gira no se pone horizontal y gira con lo cual se asume que tus aplicaciones van a cargar desde la posición vertical a la hora de decidir cuál es tu vista principal cuál es la que tienes que cargar inicialmente debería ser la principal debería ser la que está ahí ¿vale? Did Receive Memory Warning pues en este caso esta vista recibiría un aviso cuando hubiera un aviso de memoria baja pues esta vista empezaría a descargar lo que consideramos elementos de solo lectura aquí nos pone suelta cualquier elemento data imágenes lo que sea que esté en caché y que no esté siendo utilizado normalmente todo aquello que puedo recuperar me deshago de ello aquí tenéis otras dos funciones que es View Did Unload es ya se ha descargado y el Dialog el Dialog funciona igual o sea cuando estamos trabajando con un con un controlador de vista el procedimiento de trabajo es muy parecido al de la al de cuando hemos trabajado con la ventana hay una diferencia y es que yo tengo un elemento que es una propiedad en el View Did Unload que no es la destrucción de este objeto es la descarga de la vista de este objeto todo lo que se ha cargado con el archivo SIP para crear la vista ha sido asignado con Retain con lo cual tengo que hacer un Release y de hecho la recomendación que tienes aquí es que esos Owlets que tú has generado los asignes a Nil eso que acabo de decir sin la explicación correcta está mal dicho o sea no los asigno a Nil no los asigno eso no es una asignación eso es mandar un mensaje con un parámetro que el parámetro es Nil entender que ahí se está llamando un método y ese método está recibiendo como parámetro Nil normalmente un Setter cuando recibe desde la anotación de puntos o desde el mensaje cuando a un Setter le mando un parámetro lo que hace es decir vale tú quieres poner este parámetro me deshago del anterior por ejemplo si lo estaba reteniendo le hago un Release al anterior porque ya lo necesito y retengo el nuevo vale entonces eso de SelfMyOlet igual a Nil no significa coge la variable de instancia y dile que es Nil asignas el a Nil no es asígnale este valor y haz todo lo que tengas que hacer en función del método que hayamos creado como Setter y en Dialog añadiríamos los Release de todas las variables de instancia que tenemos creadas vale los Owlets daros cuenta que se crean cuando se carga el archivo SID y cuando haya una descarga de vista habrá que deshacerse de ellos pero el resto de variables de instancia habrá que deshacerse de ellos aquí la práctica habitual pues puede ser deshacerse de todo aquí también o sea no solo de aquellas variables que no te deshaces aquí vale también nos podemos deshacer de las igual que ponemos aquí SetMyOlet igual a Nil poner aquí MyOletRelease para deshacernos de ese elemento en el caso de que no haya sido asignado pensar que en el caso peor después de una descarga de la vista se ha asignado como valor Nil a ese OLED y cuando yo mando el mensaje de Release a Nil la respuesta no es un error es ninguna respuesta si mando un Release a un elemento que ya ha sido soltado si que puedo tener un conflicto con la memoria pero si mando un Release un mensaje de Release a Nil no voy a tener ningún problema entonces la diferencia es que cuando vengo aquí además de lo que hacía antes de Release tengo que tener en cuenta el Beauty to Unload pero por lo demás el Synthesize lo de Property y estas cosas es exactamente lo mismo bien esta vista fijaros también sin hacer nada yo me voy al MainWindows y la diferencia es que aquí ha aparecido en la ventana aparece una vista que me dice que se va a cargar de otro lugar y lo que ha ocurrido esto es comando 2 es que el TestUpDelegate además de tener la ventana que es lo que ya tenía antes tiene un controlador de vista referenciado es el controlador de vista que he generado la instancia que estoy generando aquí esta instancia de un controlador de vista y este controlador de vista si miramos sus propiedades a ver donde está esto aquí una de las propiedades que yo le asigno uno de los atributos es el NimName que tiene que cargar cuando este controlador de vista se inicialice al leerse el archivo SIF va a ser consciente de que existe otro archivo NIV aquí tengo los archivos NIV que hay en mi proyecto que va a tener que utilizarlo y va a tener que poner el CL como FileZoner para cargar sus contenidos entonces lo que hace es realmente llamar a este elemento fijaros como el FileZoner es en este caso el TestUp3 ViewController fundamental para que el FileZoner tenga los outlets correctos y poder asignar que la vista que estoy creando es la vista de este ViewController un ViewController como ViewController tendrá una propiedad que es la vista que es la vista que muestra eso no significa que solo pueda tener una vista una práctica que se puede hacer es utilizar varias vistas distintas la vista Landscape y la vista Portrait y hacer que View sea la vista Landscape o sea la vista Portrait en función de la orientación del dispositivo de forma que pueda obtener varias vistas ¿vale? normalmente en la función que hemos visto de SoulAutorRotate to Interface Orientation ¿vale? cuando tú haces un giro tienes tres opciones primero que los objetos se redistribuyan automáticamente si son objetos sencillos no va a haber muchos problemas segundo redistribuir los objetos programáticamente si no son muchos objetos no vas a tener problemas si estás teniendo una calculadora la diferencia entre hacer un archivo SIP poniendo los botones donde quieres o poner a mano cada botón donde tiene que estar posición y tamaño pues es sustancial en este caso fijaros también que esta vista tiene aquí una flechita las vistas si que van a poder girar y yo voy a poder analizar aquí independientemente del código cuál sería su comportamiento si girara por ejemplo si yo sitúo aquí cualquier objeto un botón si lo pongo aquí arriba cuando yo giro la ventana el botón permanece donde estaba y si lo pongo aquí abajo y giro la ventana lo pierdo de vista está por aquí realmente está por ahí abajo yo puedo a ese botón de una manera práctica en la ventana esta de la reglita decirle cuál es su punto de referencia y decirle qué relación quiero que mantenga con los contornos de la vista de la parte visual o si quiero que se redimensione yo puedo decirle que mantenga su posición con la parte de abajo y la parte de la derecha entonces cuando yo giro mantiene su relación con la parte de abajo y la parte de la derecha si yo le digo que además mantenga una relación de tamaño por ejemplo esta ventana este botón lo puedo poner aquí arriba y decirle que ocupa casi todo el ancho que mantenga su posición y cambie su ancho y cuando lo giro mantiene su posición mantiene los márgenes y se redimensiona para ocupar ese área esto cuando tienes pocas cosas es bastante práctico y cuando piensas también lo que estás haciendo un elemento no puede mantener a la vez puede intentarlo pero mantener su distancia con la parte superior y con la parte inferior va a ser difícil ¿vale? en muchos casos lo que te va a ocurrir es que el elemento para hacer eso va a redimensionarse y luego cuando vuelvas al modo original el proceso de redimensionado no va a devolverte el objeto original es decir hay unas condiciones y para cumplirlas necesita tener un tamaño con lo cual ese tamaño que necesita no es una variación lógica del tamaño original sino es algo que necesita cumplir y al volver no va a ser el original va a ser otro ¿vale? por ejemplo vamos a intentarlo yo cojo este elemento lo pongo aquí y le digo que mantenga que varíe su tamaño vertical pero que mantenga su distancia con la parte de arriba y la parte de abajo ¿vale? cuando yo lo giro no ha podido mantener la distancia con la parte de arriba y la parte de abajo porque la suma de las distancias de arriba y de abajo son superiores a la vista en landscape entonces se ha redimensionado lo más que ha podido para intentar cumplir con esto vemos que además le ha dado preferencia a la distancia superior y ahora cuando yo vuelva al otro lado no tengo lo que tenía antes tengo las condiciones nuevas ahora sí que está manteniendo su distancia con la parte de arriba y con la parte de abajo del landscape pero para eso ha tenido que redimensionarse ¿vale? es decir esto es muy bonito para según qué cosas pero puede fallar bastante cuando tienes varios botones además tienes que tener la componente Z digamos en cuenta de cara a qué objeto se superpone a otros bien volviendo sobre el código realmente la única diferencia de la application de Legate es que aparece un ViewController simplemente fijaros que es TestApp3ViewController asterisco ViewController y luego abajo la propiedad es lo mismo que Window pero con otro objeto distinto este objeto distinto tiene una clase curiosa también es una cosa que se suele utilizar cuando estás trabajando o que vas a ver en los ejemplos fijaros que aquí estoy utilizando TestApp3ViewController pero no existe ninguna referencia a importar el archivo que define este objeto simplemente hay una línea aquí muy importante que dice para definir mi objeto yo voy a utilizar una clase que se llama así no necesita el punto H no necesita saber nada más de esta clase solamente que esa clase existe la estoy definiendo aquí hay un objeto de esa clase hay una instancia de esa clase y ya está es en el punto M donde como se supone que sí que voy a trabajar con esa clase necesito insertar o importar el archivo de referencia entonces aquí ya cuando yo estoy trabajando ya no sabe sólo que es una clase sino que además la utiliza ¿vale? es una cosa mucha gente intenta directamente añadir el punto H en el punto H y aquí no dice nada porque ya está añadido cuando realmente lo que necesitas es aquí tener el punto H para saber qué es lo que estás utilizando y en el otro sitio con decir que necesitas una clase que se llame así sobra ¿vale? volviendo al Keynote lo que vamos a comentar ahora son los elementos del UIKit el UIKit es el framework gráfico que nos va a proporcionar pues los elementos que son básicos para la creación de las herramientas de las vistas que voy a trabajar ¿vale? se manipulan desde el main thread y hay un proyecto muy interesante que se puede descargar cuando está registrado que se llama UI Catalog que lo que hace es prácticamente utilizar todos los elementos del UIKit en todas las configuraciones posibles no me he parado a contarlas si son todas las configuraciones posibles pero sí que hay mucha información entonces averiguas o en ese proyecto está cómo trabajar con muchos objetos de muchas maneras tienes todas las aspectos visuales una de las ventajas es que la mayoría de las cosas características visuales de iOS están creadas ya de serie ¿vale? pues un programador me comentaba que muchas veces le venía gente diciendo quiero esta aplicación esta aplicación y le enseñaba el iPhone para este teléfono entonces tenía que buscarse los gráficos recortarlos preparar las estructuras y hacer todo para que eso se viera igual que en el iPhone claro cuando yo le enseñé o le expliqué cómo se hacía en el iPhone me dijo no es mi insulto digamos que era demasiado fácil no pero mi insulto de buen rollo no no llegamos a las manos principalmente trabajaremos como hemos comentado con los elementos los IBE outlets y las acciones que van a desencadenar con IBE actions ¿vale? hay tres tipos de elementos que considerar podemos dividir en tres bloques los elementos estarían los elementos activos aquellos que de serie hacen algo un interruptor un botón un slide son cosas que hacen algo los elementos inactivos aquellos elementos que sí que interactúas con ellos pero no hacen nada por ejemplo yo puedo escribir un texto en un campo de texto pero escribir un texto no significa nada pues luego a lo mejor necesito darle un botón para que haya una acción y tenemos elementos pasivos que son elementos que de serie no hacen nada lo que pasa es que cualquier elemento que sea una subclase de UI control ¿vale? va a ser susceptible de hacer cosas y UI control es una subclase también de vista con lo cual si un UI control es también una vista cualquier vista podríamos decirle que es un UI control no se verá afectado como vista pero además añadirá los controles añadirá los objetos los métodos que podemos utilizar es una cosa que vamos a experimentar dentro de un rato con un teclado que es una de las cosas que también provoca caos al principio de programar y eso del teclado viene al hilo del Fist Responder el Fist Responder es el elemento que tiene el foco en un entorno de escritorio el Fist Responder es la ventana que cuando yo le doy a Enter hace algo si hay una ventana que pone aceptar cancelar y yo le doy a Enter y esa se cierra es la que tenía el foco si le doy a Enter y el campo de texto cambia de línea ese campo de texto es el que tiene el foco en iOS también tenemos un Fist Responder que es el elemento que tiene el foco a pesar de que hay un icono en el Interface Builder ese icono rara vez lo vais a manipular de momento para que un objeto pueda ser capaz de tener el foco lo que tiene que hacer es responder al mensaje Can be con Fist Responder con Yes ¿vale? en ese momento si tú coges cualquier objeto y le dices le mandas el mensaje Can be con Fist Responder y te devuelve Yes ese objeto puede tener el foco ¿vale? es susceptible de recibir el foco lo que va a hacer es recibir los eventos digamos ser susceptible de recibir los eventos la cadena de respuesta ¿vale? cuando tú tienes un elemento ese elemento puede dejar de ser el foco dejar de tener el foco para dejar de tener el foco tienes que mandarle el mensaje Resync Fist Responder entonces lo que hará será dejar de tener el foco también puede coger también puede coger un objeto cuando por el hecho de tener el foco por el hecho de ser el Fist Responder recibe una acción puede propagarla o no para propagarla lo que tiene que hacer es pasarle la misma acción prácticamente copiar y pegar la condición o sea el mensaje que te ha llegado pasarle ese mensaje al siguiente elemento de la cadena de respuesta la cadena de respuesta para que tú sepas cuál es tu siguiente respecto simplemente sepas cuál es tu siguiente elemento simplemente tienes que mandar el mensaje a Self que es el mismo objeto que quiere propagar esto Self Responder digo Self Responder Next Responder manda ese mensaje al siguiente elemento en la cadena de respuesta eso sería para propagar un evento táctil sobre otros elementos ¿cómo funciona la cadena de respuesta? pues tú tienes una vista que contiene una vista que contiene una vista que contiene una vista y van a ir hacia atrás el efecto visual que vamos a lograr es que es la vista que me contiene la que recibe el evento cuando yo lo propago realmente y es importante y estaba referenciando una de las primeras transparencias el Next Responder de una vista no es la vista que me contiene es mi controlador de vista y después ya irá a la vista que lo contiene ¿vale? de forma que tiene que haber siempre alguien que sea capaz de recibir esos eventos una vista en sí no no tiene es la parte visual lo que necesitamos es un controlador que implemente métodos bien ahora luego volvemos a eso pero lo que quería comentaros yo tengo en esta aplicación que es una vista realmente si la ejecuto no he tocado nada debería compilar tengo el fondo gris la vista gris que se ha creado y se ha puesto encima de ventana yo puedo crear un campo de texto me voy a aquí y sobre esta vista añado un elemento un text field cerro la vista guardo y cierro no he cerrado demasiado se me ha ido el dedo cuando yo compilo esto tengo ahí un campo de texto yo lo selecciono escribo con mi teclado y luego digo vale y ahora que no me puedo deshacer de este teclado digo es el momento en el que estás desarrollando y te vuelves loco cuando estás empezando y dices como quito el teclado de ahí estoy tapando el botón de aceptar no puedo hacer nada que es lo que ocurre este campo tiene que hacer mandar o sea recibir el mensaje resign first responder ¿cómo conseguimos este? pues con este teclado dices vale bien no pasa nada que hay un botón de retorno eso tiene que significar algo te vas al código creas es más complicado de lo que parece ese campo de texto tiene que recibir un mensaje claro o una de dos o es el campo de texto el que a través de algo se manda a sí mismo un mensaje o tengo que tenerlo referenciado como ideolet cuando tengo un campo de texto no hay problema vale cojo y le digo vale pues ese campo de texto va a lanzar o va a enviar un mensaje y ve action para poderlo asignar desde interface builder cierra el teclado y le puedo decir ide sender voy a decirle quien me está pidiendo que cierre el teclado voy al punto m implemento la función y aquí directamente le puedo decir el sender es el teclado seguramente lo que he hecho antes está bien esto de decir vale el sender realmente creo una variable que hace un casting como el objeto que sé que voy a recibir de sender habría un paso más deberíamos de ser correctos y decir comprueba si realmente el sender que estás recibiendo puede ser interpretado como un objeto del tipo sobre el que quiero hacer casting pero para empezar me parece un poco excesivo pues aquí le diría vale pues sender resign fijaros no me está autocompletando ¿por qué? porque me dice ¿tú cómo sabes que sender va a poder responder a este mensaje? si hago lo del casting sí que me lo autocompletará claro estos métodos porque son conocidos pero así a ciegas y porque lo colorea luego si no acostumbrado a escribir un poquito del método y le das al botón acertaría la mitad de las letras el sender pasa de ser el feed responder claro ahora esto tiene que el h tiene que estar guardado no está de más compilarlo para ver que no haya errores y me voy a el interface builder y le digo este campo de texto que tiene todas las acciones que hemos visto antes una de las acciones es did end on exit pues cuando este campo did end on exit le va a mandar a el files owner lo he puesto donde toca donde lo he creado lo he creado en el application delegate sí perdón estamos hablando de un bloque model view controller tiene que estar creado en el view controller que es donde estamos trabajando se me ha ido la mano y lo he creado donde no toca vale compilo es cosa del directo ya tengo aquí cierra el teclado como ibeaction entonces este bloque ya puede decirle did end on exit files owner cierra el teclado fijaros que a ver la función podría estar en el otro sitio pero sería un poco estúpida porque desde aquí llegar al otro sitio tengo un poco más complicado tendría que tener alguna referencia que hubiera guardado de antemano es un empastre mejor que las cosas que tienen que ver unas con otras estén todas en el mismo bloque model view controller bien pues eso directamente cuando yo compilo y ejecuto cuando yo le doy al botón cierra el teclado es el bloque de texto el que pasa ese free responder claro ahora llega la segunda parte cuando tú coges y configurando el teclado este bonito teclado que aparece automáticamente aquí al campo de texto le dices que ese teclado tiene aquí una serie de características muy interesantes que ponga o no ponga la primera letra en mayúscula de las palabras que autocorrija tened en cuenta que a lo mejor un campo en el que queréis poner un password desactivar el diccionario es una cosa interesante o un nombre usuario lo que le quiero decir ahora es que cambie el teclado Keyboard a un teclado por ejemplo telefónico cuando yo meto el dedo aquí no tengo botón de retorno como salgo de aquí antes tenía un botón de retorno que por cierto es configurable puede ser google join puede ser un montón de cosas y que tendrá que ver también con el idioma pero claro ¿cómo salgo de aquí? pues el usuario por una extraña razón tiende a pinchar fuera del campo con el dedo para que salir de ese campo para resignar de ese campo claro esto es una vista esto no no está recibiendo eventos para recibir esos eventos la idea feliz que realmente tiene su lógica es decirle que esta vista que hay aquí atrás esta vista no es una vista sino que es un UI control que hemos quedado que el UI control es una subclase de vista por lo cual un UI control es una vista y más cosas en concreto ahora si yo tengo la vista seleccionada la vista seleccionada me permite hacer acciones y un touch up inside de esa vista teniendo en cuenta la cadena de respuesta cuando yo hago clic en el campo de texto estoy tocando el campo de texto el campo de texto recibe la acción y la procesa si no se la traslada al siguiente elemento esa acción no llega al fondo pero si toco el fondo estoy tocando directamente el fondo el fondo es el que dice me han tocado tengo que hacer algo puedes asignarle una acción y para un touch up inside sobre la vista puedes decirle que cierre los teclados claro si quieres decirle que cierre los teclados te dirá que teclados tendrás que tener ID outlets para desde el código ser capaz de cerrar los teclados de hecho lo normal es cerrar todos los teclados porque no decirle a todos los campos de texto que cierren que dejen de ser el Fist Responder no sabes cuál ha sido y después los cierro todos y ya está ¿vale? es curioso como un sistema que mide mucho el uso de la memoria y el uso de las cosas a veces toma decisiones radicales vamos a cerrarlos todos directamente claro pensar que el tiempo de proceso voy a cerrarlos todos es muy rápido y eso no es algo que consuma una memoria o una batería excesiva a veces os encontraréis procedimientos y situaciones en las cuales verás ah es verdad tengo que hacer esto porque así voy a consumir menos memoria voy a consumir menos tiempo de proceso y a veces dirás pero por qué estoy perdiendo el tiempo haciendo esto o sea por qué realmente el sistema en algunos ejemplos mismos de Apple te dirá no pierdas el tiempo haciendo esto lo que vas a ganar no merece la pena vale entonces es ir trabajando con eso hecho ahí lo único que tendría que hacer en este caso sería asegurarme que tengo una referencia a este campo de texto y hacer que esa referencia a ese campo de texto deje de ser el feed responder con el mensaje resign feed responder vale creo que más o menos se entiende prefiero pasar adelante a otras cosas que no perder un poquito de tiempo ahí pero bueno el tema de del retina display es bastante curioso es un momento también para considerarlo es una solución práctica lógica y sencilla yo tengo una imagen esa imagen se llama imagen.png y la pongo en un sitio si mi iPhone es retina display y tiene el doble de resolución pues yo simplemente tengo que incluir en mi proyecto no hacer nada utilizar siempre imagen.png que es la que se utilizará pero si yo incluyo en mi proyecto imagen.2x.png si el teléfono tiene retina display utilizará esa imagen en lugar de la original pero yo en el código no tengo que hacer nada simplemente tener las dos imágenes en el proyecto y utilizar la básica internamente el sistema dirá tengo que cargar esta imagen tengo retina display ¿existe la imagen al doble de resolución? sí, pues la cargo entonces es una cosa tan sencilla que es lo que dije que parece que sea ridículo y dices ¿pero tan fácil? ¿no tengo que hacer nada? la cantidad de gente que perdió tiempo y tiempo y tiempo intentando averiguar cómo determinar si tu teléfono tenía o no retina display para ver si cargabas o cargabas una imagen o cargabas otra hasta que te das cuenta de no tengo que hacer nada simplemente tengo que tener las dos imágenes es bastante bastante sencillo bien hemos hablado del view controller como como elemento que se utiliza en la creación de las aplicaciones basadas en vista ¿vale? el view controller tiene un objetivo que es lo del model view controller lo de reutilizar ese código reutilizar ese bloque de código ¿vale? y realmente pues en un momento dado tú tendrás un view controller que querrás que se comunique con otro view controller lo que tienes que hacer es definir protocolos de forma que un view controller cumpla un protocolo es capaz de ser referenciado por otros elementos porque saben qué métodos qué métodos tienes si yo soy delegado de cumplo una serie de métodos ahora haré un ejemplo de delegados aquí bueno lo de rotación lo hemos comentado antes luego me lo saltaré pero pongamos que voy a hacer rápidamente otro proyecto un titlet así pongamos que yo tengo una ventana en la que voy a tener un botón y este botón va a lanzar lo que es un 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 alert view ¿vale? un UI alert view un alert view una vista alerta lo que hace es darme un mensaje tenemos tres tipos de o tres formas de de comunicarnos digamos a nivel gráfico con el usuario de manera dinámica que serían los alert views que son esta ventanita azul que tiene un botón con un texto normalmente para aceptar no se ha no se ha encontrado la red aceptar que suele dar pocas opciones hay otra que es por ejemplo cuando apagas el teléfono que se despliega desde abajo y te da varias opciones una en roja una en negro y las intermedias en grises que son eso se llama un action sheet te da varias opciones y luego pues cualquier vista que podamos generar y meter nosotros de manera modal una vista modal es una vista que toma el control de la ventana por ejemplo cuando estás en un programa en un ordenador de escritorio y le dices archivo guardar te aparece el menú para seleccionar qué es lo que quieres guardar o dónde lo quieres guardar y hasta que tú no aceptas o cancelas eso esa ventana sigue ahí eso es la ventana modal que te está tomando el control de la aplicación bien pues siguiendo el esquema de lo que hemos hecho antes pues si yo quiero crear un botón en este caso como es una aplicación basada en vista debería crear el botón y la acción que lanza el botón los debería crear en el view controller en este caso me basta copiar un botón y meterlo aquí dentro y necesitaré una acción en el view controller punto h y en el punto m y ve action para que se utilice lanza alerta puedo decirle o no que quiero saber quién es el sender en este caso me da igual y para que esto funcione lo que tengo que hacer es decirle que ese botón cuando alguien lo toque touch up inside lance manda el mensaje lanzar alerta vale y he terminado con el interface builder simplemente tengo que lanzar la alerta vale una alerta y una acción es prácticamente igual que una alert view lo que varía son algunas propiedades y en que necesita tener una vista donde lanzarse es un UI alert view lo que tengo que hacer con cualquier objeto pues alerta es igual a mandar a UI alert view el mensaje alloc y luego init fijaros la función inicializar con inicializar con título mensaje delegado botón de cancelar y otros botones punto y coma título es el título de esa ventana que se va a abrir mensaje es el texto que me va a dar para decirme qué es lo que está pasando delegado es quién se va a encargar de la respuesta si yo tengo más de una respuesta posible obviamente alguien tendrá que procesar esa respuesta en este caso voy a decirle que no se encarga nadie de la respuesta y cuál es el título del botón de cancelar para una ventana el botón de cancelar es lo típico que vendría a ser el botón de aceptar normalmente no te dice la red no funciona cancelar te dice aceptar no puedes hacer más que aceptarlo la red no te está funcionando aceptar y luego los otros serían venga y y vale por ejemplo en este caso como estoy dándole un listado de parámetros en algunos casos tendré que dar un listado de parámetros lo que puedo hacer es meterle un nil detrás bueno debo meterle un nil detrás para que sepa que ya no hay más parámetros esta vista que está creada inicializada simplemente la muestro y como ya no tengo nada que hacer con ella porque cuando responda responderá el delegado y el delegado sea el que la procesará pues me deshago de ella alerta release fijaros que no le hago un dialog o sea yo le hago un release yo suelto la alerta porque yo no la necesito nadie ya de hecho como yo la he creado con un init seguramente tendrá bueno debe tener la cuenta de retenciones a 1 le hago el release la cuenta de retenciones está a 0 desaparecerá esto el resultado es que cuando alguien llega aquí y toca el botón me aparece la alerta yo le puedo dar al botón de cancelar que es el que el que aparece por defecto que le he puesto que tuviera de título aceptar o a los otros botones si hubiera un delegado ese delegado procesaría esa respuesta ¿cómo procesaría ese delegado la respuesta? pues si yo quiero ser delegado de un alert view no hay que tener mucha imaginación vimos que ahí es donde se especifican los protocolos we alert view delegate y que funciones especifica o necesita implementar un alert view delegate si le hacemos clic con opción doble clic y en este caso nos vamos al punto H que es mucho más interesante tenemos las funciones opcionales de hecho puedo no implementar ninguna si no haberle puesto nil de delegado podría haberme dado un error en el caso de que hubieran requeridas me dice que hay esas funciones que cumplir algunas funciones son como alert view click button at index es saber que botón es que alguien ha hecho tap en un botón alert view cancel que no es cuando apretas el botón de cancel el alert view cancel es el típico caso que en el ordenador se traduce en está usted haciendo una operación no válida o voy a borrar la base de datos aceptar cancelar y le das al botón de apagar y dices vale haz lo que quieras pues en este caso cuando le das al botón de home y cierras la aplicación es cuando se ha cancelado esa ventana ya decidirías tú que es lo que ocurre en ese caso y luego hay una serie de métodos que son métodos de cortesía will present alert view se va a mostrar el alert view did present alert view se ha mostrado el alert view y luego se va a cerrar el alert view habiendo tocado una opción o se ha cerrado el alert view habiendo tocado una opción el esquema es bastante sencillo simplemente copiaríamos aquella línea que nos interesa la pasaríamos al punto m quitaríamos el punto coma e implementaríamos esa función vale voy a intentar darme un poquito deprisa en algunas cosas porque ya se acabó el tiempo pero bueno tema de rotación lo hemos comentado antes autorotado autorredimensionado se pueden realizar los cambios programáticamente desde esta función del soul autorotate to interface orientation y se pueden hacer cambios mediante archivos nips cargando varios archivos nips la parte que me interesa llegar aunque luego esto lo demás es hablar sobre algunos de estos temas y las transparencias que vais a tener hasta que no nos tiren pues un poco más podemos estirar la idea es la siguiente yo tengo un controlador de vista pero un controlador de vista no suele ser suficiente porque necesito siempre más de una vista entonces lo que hago es tener un controlador raíz el controlador raíz lo que hace es gestionar varios controladores de vista de forma que cambia la vista por la vista que corresponda cada una de esas vistas tendrá su propio controlador que será el que gestionará sus eventos pero la vista que yo estoy mostrando la puedo manipular desde el controlador raíz ejemplos de controlador raíz los dos que lleva el sistema por defecto que son el de navegación y el de tabs el de pestañas el de pestañas es alucinante cuando tú tienes más de ciertas pestañas es el sistema por defecto la clase por defecto la que gestiona con un botón de más el acceso a todas las pestañas que no caben en el teléfono la manipulación de cuáles son las pestañas que quieres mostrar abajo y la navegación por todas esas pestañas o sea lo que cogéis cuando tienes la aplicación de iPod y seleccionas más para cambiarte que los iconos sean el de disco autor y otra cosa para cambiar las pestañas que tienes abajo toda esa manipulación no hay que hacer nada viene hecha de serie funciona directamente simplemente tienes que tener más pestañas de las que caben por lo menos en iPhone en iPad es otra cosa pero en iPhone ocurre así y la navegación el navegador es la típica barra azul con botones lo que se encarga es de una navegación jerárquica de forma que tú desde un sitio pasas al siguiente en árbol y él se encarga de volver hacia atrás cuando le das a volver tú puedes pasar hacia adelante todo el rato que quieras que será el sistema por defecto el que se va a encargar de cuando tú le des a volver llevarte hacia atrás ¿vale? es bastante completo tiene algunos detalles en las transparencias en algunos comentarios por ejemplo cómo saber si una vista está o no en la jerarquía visual cuando una vista tiene el valor view super view distinto de nil es que está insertada en la jerarquía visual si es nil es que está fuera de la jerarquía virtual si está cargada y está fuera de la jerarquía visual es memoria susceptible de ser borrada cuando hay un aviso de memoria porque no se está visualizando ya la cargarás cuando la necesites el tab bar os lo he comentado hay algunos comentarios aquí sobre el tab bar el navigation controller lo mismo es una estructura de tipo push pop lo que pasa es que hacemos siempre el push y el pop lo gestiona el sistema el alert view lo hemos comentado también hace un rato lo hemos hecho un ejemplo así rapidito el action sheet es como el alert view pero no tiene mensaje tiene más botones y se carga directamente sobre una vista necesita cargarse sobre una vista es una especie de vista modal las vistas modales es lo que he comentado existe una forma de decir present model view controller in view de forma que cualquier vista que yo genere se presentará de forma modal dentro de otra y podré gestionar mis propios alert view o mis propios action sheet en función de lo que yo necesite ¿vale? y antes de no me va a dar tiempo a acabarlo todo ya os digo que el material de esto está pensado para 5 horas que me parecía ya poco o sea que 3 me parece también poco es el tema de la persistencia de datos que es una cosa a la que se suele querer llegar siempre ¿vale? tenéis que pensarlo primero esto es un superset de C Objective C si sabéis guardar archivos en C sabéis guardar información en EOS lo importante que está en una transparencia por aquí adelante es copiar y pegar un trozo de código que lo que hace es determinar cuál es la ruta de la carpeta de documentos donde vas a poder guardar y leer lo que tú quieras que muchos de los objetos los objetos básicos la cadena el array el diccionario son capaces de escribirse a disco duro directamente posiblemente en un playlist en un archivo con una estructura de XML y de cargarse a partir de disco duro directamente y que esto lleva de serie SQLite 3 en el sistema la pega de utilizar SQLite 3 es que son funciones C y en todo tu código Objective C meter un bloque de C además si no controlas SQLite se hace completamente críptico SQLite me imagino que lo conoceréis es un sistema de bases de datos basado en SQL que en lugar de preguntarle a un servidor tienes toda la información en un archivo de texto ese archivo de texto puede llegar a ocupar hasta 2 TB y funciona bastante bien pero la magia está en Core Data y las preferencias de usuario son bastante sencillas es simplemente una serie de parámetros que puedes almacenar manipulables desde fuera de la aplicación la única cosa que digamos el sistema puede manipular desde fuera de tu aplicación de tu aplicación realmente Core Data es lo que supone lo que merece la pena perder el tiempo investigando Core Data es un wrapper puede funcionar sobre Security 3 de forma que nos traslada al mundo de Xcode a una forma visual de definir estas bases de datos y definir estos objetos de datos con los que vas a trabajar de definir el modelo digamos que si con Xcode trabajamos sobre el controlador con Interface Builder trabajamos sobre la vista que no es exactamente así porque tiene sus detalles pues con las herramientas que nos proporciona para gestionar con Core Data Xcode trabajamos sobre el modelo eso lleva un montón de historias detrás una serie de objetos que son los predicados un funcionamiento un ejemplo de 13 líneas que algún gurú de código por Internet es capaz de resumir en dos o tres líneas mucho más práctico pero claro el ejemplo supone que es diáctico lleva 13 líneas para hacer una consulta y también la ventaja de que si estás trabajando con SQLite 3 vas a pesar mucho tiempo trasladando cadenas o convirtiendo cadenas aunque sean funciones que ya vienen hechas convirtiendo cadenas de NSString a cadena en C para que el SQLite con las funciones que tenga trabaja con ellas y luego el resultado devolviéndotelo a NSString digamos que lo que tiene quedados claros de la persistencia de datos es investiga si el objeto tiene una forma de guardarse a disco duro y de recuperarse a disco duro para la mayoría de los usos básicos os va a sobrar y si vas a guardar muchos datos busque información de Core Data porque es muy extenso el libro que os he recomendado antes por ejemplo para empezar el Beginning iPhone 4 Development lleva un tema en el que toca algo de Core Data el More iPhone 4 Development lleva seis temas de Core Data y aún puede ser poco pero para empezar es interesante y la ruta esta todo ese rollo de ahí lo que hace es devolvernos en una cadena la ruta de un archivo en el que yo puedo escribir la carpeta de documentos y luego yo le diré en qué archivo quiero escribir que nos queda de aquí para adelante en las transparencias luego se las pasaré al equipo y os las colgarán en algún sitio me imagino que la web de la campus o en algún sitio por ahí hay un poquito más de información sobre algunos objetos interesantes por ejemplo el WebView el WebView es una ventana que merece la pena nombrarla porque lo que no vais a encontrar es un control RTF tenéis un campo de texto le podéis configurar que sea letra más grande más pequeña con una fuente con otra fuente con un tamaño con otro tamaño pero no un campo RTF ese campo RTF se soluciona con ese campo RTF se soluciona con HTML directamente sobre el WebView con HTML puedes volcar el dato formateado como tú quieras hacerlo fijaros que hay funciones muy curiosas por ejemplo string by appending path component que a partir de una de una cadena que asume que es una ruta va a añadir un componente de la ruta para ampliarlo esta sería la forma de acceder a la ruta del directorio temporal el directorio temporal es temporal las preguntas habituales de ¿y cuánto tiempo está un dato en el directorio temporal? es el directorio temporal no metáis cosas que tengan que persistir en el directorio temporal ¿vale? y luego pues hay una pequeña introducción a cómo se utilizan las propiedades por defecto ¿vale? sería interesante trabajar sobre esto pero claro ya os digo que el tiempo no nos da para mucho voy a mirar si hay alguna cosa así más fijaros como al uiwebview directamente a partir de una cadena html puedo decirle objeto uiwebview carga la cadena html y le pasas el nsstring entonces representa ese html no necesita ser una página completa puede ser un trozo de html para dar ese aspecto de texto rtf comentar esto por ejemplo también genero una cadena esa cadena es un nsstring a partir de ese nsstring genero un nsurl que es convertir esa cadena en una url en un objeto url a partir de ese objeto nsurl genero una petición url y luego lo que hago es cargar esa petición desde un objeto uiwebview para que cargue automáticamente el contenido de una dirección url y esto luego no hay nadie ¿no? bueno no me contestan me imagino que no si no me estarían tirando el tema de los eventos táctiles es muy importante porque los ejemplos que os podéis encontrar pueden llevar a esa confusión inicialmente los eventos táctiles la forma de gestionarlos era detectar que había un evento táctil gestionar una serie de direcciones de memoria que se referenciaban a los dedos que había en la pantalla si tú almacenas esa referencia de memoria puedes seguir la evolución de un dedo un iphone soporta 5 dedos cuando metes el sexto dedo se cancela un ipad un ipad soporta 10 dedos cuando metes el dedo 11 se cancela el evento táctil actualmente hay una forma mucho más sencilla que es en lugar de tener que perseguir esos eventos táctiles y gestionarlos puedes utilizar lo que se llaman gestores aquí tenéis una referencia de los posibles eventos táctiles que se pueden utilizar sobre cómo funciona una pantalla capacitiva que la discriminación que hace de zonas muy pequeñas aunque sea una variación muy alta como ruido pues es un stylus de punta fina en ipad y en iphone es una cosa que a día de hoy no es muy factible un stylus de punta fina tendría que cambiar algo interno del api del api pública para que eso funcionara bien alguna cosa por aquí que puede ser interesante comentar o que puede ser interesante que leáis pero no esos serían los eventos táctiles cuando alguien pone un dedo en la pantalla lanza el evento touches began cuando se mueven los dedos touches moved touches ended cuando dejas de trabajar con la pantalla y touches canceles cuando metes ese dedo de más que hace que las cosas dejen de funcionar y esos son los eventos que merece la pena investigar ¿vale? los gestores we tab just to recognizeer lo que hace es que se configura por ejemplo un número de tabs que quieres que reconozca quiero que reconozca un doble tab cuando haces doble tab ese evento lanzará un mensaje de forma que tú no tienes que gestionar los eventos táctiles simplemente una vista le asignas un gestor y ese gestor ya te avisará cuando ocurra lo que tú quieres el problema está en que si quieres que te avise con el doble tab y con el triple tab cuando vayas a hacer un triple tab te va a avisar primero con el doble entonces hay que ser un poquito creativo para gestionar esas situaciones es decir vale pues me espero un momento y en el caso de que no haya habido un triple tab que tiene un tiempo aceptable de espera lo proceso como doble pero si hay un triple proceso el triple en lugar del doble o sea podrías gestionar ese tipo de cosas y no quiero seguir pasando transparencias porque es que si no todo lo que me encuentro os lo voy a comentar y no vamos a acabar nunca ¿vale? yo lo que lo mismo que os comenté ayer yo os invito a perder un poco el tiempo con el tema del desarrollo de iOS es una cosa bastante agradecida las cosas funcionan y funcionan bastante bien en un momento dado podéis pegar el pelotazo y cualquier aplicación puede ser la aplicación que os lleve a la gloria digamos no hay una fórmula mágica si hubiera una fórmula mágica no estaría aquí estaría en el Caribe o en algún sitio de estos y realmente ya os digo es un sistema muy agradecido la pega es el tema este claro si vas a dedicarte al desarrollo vas a dedicarte al desarrollo vas a tener que pagar tu cuenta anual son eso lo que vimos 99 dólares se quedan en 70 y pico euros y yo la verdad es que ya he renovado alguna vez mi licencia o sea mi cuenta de desarrollo de pago y a pesar de que no he puesto ninguna aplicación de pago en el App Store no he no he puesto ninguna todas las que he puesto son gratuitas son pruebas de concepto y cosas que he ido practicando con el tiempo que he utilizado para explicar conceptos pues no me arrepiento de haber pagado el dinero porque quieras que no las aplicaciones que van al App Store son las que pasan por el filtro de Apple pero tus aplicaciones que tú te haces para tu uso diario para hacer tus cosas esas no pasan por ningún filtro esas directamente se instalan en tu teléfono y las utilizas comentaros por ejemplo que una cuenta de desarrollo tiene un total de 100 dispositivos de beta testing que puede utilizar durante el año no vale dar los de alta y dar los de baja dar los de alta y dar los de baja tienes 100 durante el año cuando pasa el año los que tienes en activo se cuentan y lo que te falta serían los que puedes completar entonces se pueden hacer cosas muy interesantes y es un sistema que por el tipo de uso que tiene las cosas que puedes experimentar con él las mini aplicaciones que te puedes hacer o los conceptos que puedes probar son bastante divertidos es más sencillo de lo que parece lo que pasa es que ya os digo el salto de filosofía el salto de paradigmas de programación que es Objective-C que las leyendas y las cosas que se dicen de que se pueden o no se pueden hacer hasta que no te enfrentas a ellas no es lo mismo ¿vale? nada espero sinceramente que os haya sido útil y si alguien está interesado ya sabéis que iOS Spa pues podéis mandar cualquier tipo de mensaje y tan pronto como sea posible lo contestaré o lo contestará espero que también haya alguien más que conteste cosas por allí ¿vale? gracias por haber venido el segundo día y nada pues eso espero que os haya sido útil aplausos 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 aplausos